Vamos a quedarnos en la zona de este, Walter Gatica nos va a contar una situación que se repite y nos preocupa a todos. A ver, hay una persona que indudablemente está mal en sus facultades mentales o alteradas o padece una enfermedad, esto de andar lastimando a perros que encuentra en las inmediaciones del casco céntrico de San Martín, Walter. Hola Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Así es, con el del día sábado es el tercer perro que atacan en el departamento de San Martín, prácticamente en la misma zona, lo que es la zona del parquecito Sarmiento, como se denomina, cuadra más, cuadra menos, entre la municipalidad de San Martín y lo que es la terminal de ómnibus. Quiero decirte, Fernando, que las imágenes son realmente terribles, obviamente que nosotros hemos optado por no colocarlas todas, ¿no? Por lo que pueden causar, pero indudablemente como vos lo marcabas, hay una persona que está atacando a perros donde literalmente le está arrancando todas las uñas de sus patitas, sucedió hace prácticamente 20 días atrás, lo contábamos, lo contábamos el caso en aquel momento, lo recordarás. La semana pasada se dio con otra perrita y en el día sábado, ahí en el canal, que hoy no tiene agua, bueno, junto a la terminal, ahí un joven rescató a otro perro del interior del mismo. Las almohadillas, como le dicen los veterinarios, no estaban lastimadas. Acá lo que se presume es que hay una persona que directamente está arrancándole las uñas, nadie sabe con qué objetivo, indudablemente que estamos hablando de alguien que no está bien. Y hay distintas protectoras del departamento que se han abocado de este tema, a este tema, que han revisado denuncias ya en las fiscalías, cámaras del Ministerio Público Fiscal para lograr, del Ministerio Público de Seguridad, perdón, para lograr apoyarse en esas imágenes, a ver si logran identificar a quién... Walter, tengo una consulta, tengo una consulta, ¿y no se ha tomado conocimiento de alguna cámara de seguridad? Yo ya no hablo ni del propio Ministerio de Seguridad que por ese lugar, a esa hora, hubiese estado funcionando, sino alguna cámara privada, algún negocio, de alguna vivienda que pudo haber tomado algún individuo en actitud sospechosa. No se sabe nada, ¿no? No, hasta el momento no. ¿Y sabes cuál sería el dato, Fernando? Sí. Que este individuo, por no utilizar otro término, ha hecho, más o menos, ha realizado estos ataques a estos tres perritos, más o menos en el mismo horario, en el horario de la siesta a plena luz del día, los sábados, los domingos, cuando por ahí la gente no hay tanta transitabilidad, tanta fluencia de... Es una zona muy transitada al departamento de San Martín. Por eso te estoy planteando lo que te planteo. Digo, si vas con un perrito a su lado, no quiere decir que sea el autor de esta macabra acción, pero por ahí, viste, sacando y descartando posibilidades, se dé con alguna persona de alguna característica física que pueda responder luego en el cuestionario de los investigadores por dónde se ha ido moviendo en lo que se presume el día del ataque. Bueno, ahora se han activado lo que es fiscalías para buscar algo más de información luego de las denuncias realizadas. Hay un dato también que las han cauterizado, las lesiones, y hay otro dato que está dando vuelta, Fernando, nosotros vamos a escuchar el testimonio de uno de los profesionales, pero nos decían, si a un perrito de estos intentan arrancarle una uña, es imposible que nadie escuche. Entonces acá aparece otro tema, si les están colocando anestesia... ¿Vos sabés qué te lo iba a plantear? Yo alcancé a ver una de las imágenes, y las imágenes verdaderamente, las más fuertes, no la que hemos obviado por, se entiende, claras razones. Digo, ¿cómo haces ese daño sin que el animal primero reaccione y segundo, segundo, no grite, no ladre, no aúlle? No sé la palabra para utilizar porque se me parte el alma. No, aparte que hay otra cosa, Fernando. Los tres perros tienen un común denominado, no son perros chiquititos, son perros de 15, 20 kilos. ¿Cómo haces para una persona para arrancarle las uñas? Para retenerlos, para arrancarle las uñas. Por eso también está tomando fuerza esto. Pero si te parece, escuchamos a Celia, que hablaba con nosotros, es una de las integrantes de las protectoras, y nos decía lo siguiente. Estamos pidiendo a las cámaras de seguridad y bueno, estamos viendo y sobre todo alertando a la gente que no saque a pasear el perro, o sea, que si saque a pasear el perro lo haga con collar y correa y no le pierda pisada. Hay un psicópata suelto que le está haciendo daño y son animales con dueño, son animales con dueño, que lo devuelven en un corto tiempo. Entonces, bueno, tiene que haber un vecino que escuche un grito porque arrancarle las uñas no es una tarea fácil, ¿sí? Eso es la terminación de una falange, o sea, es parte de la anatomía del perro. No es cortarse la uña, es arrancarla de cuajo y duele mucho, sangra mucho y el animal grita muchísimo. Si es alguien que le pone un fármaco para que despierten, porque eso existe, es alguien que conoce y maneja esto, o sea, alguien que está vinculado a la medicina. Y lo que también sospechan y dicen que pueden llegar a ser dos personas, no una, porque a lo mejor una sola, porque son perros de 15, 20 kilos, o sea, no no son perros, no son perros chiquitos. Y con dueño, eso es lo que nos llama la atención. Walter, ¿se ha conocido alguna especie de amenaza pública, anónima, claro está, respecto de que no se en investigar un caso de estas características y demás? Porque teníamos entendido que también hay cierto nivel de psicosis en parte del vecindario de San Martín. Sí, sí, la gente está muy preocupada, la gente han realizado denuncias, como te decía, no es el hecho aislado, aquel primero que nosotros dábamos a conocer, donde muchos decían, bueno, probablemente ese perro ha estado en alguna vivienda, ha causado algún daño, que nada justifica la agresión brutal que sufrió ese primer perrito, pero ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tres casos en menos de 20, 25 días, que indudablemente están alarmando y preocupando a toda la comunidad. Seguimos atentos con el caso, gracias Walter. Hasta luego, buenas noches. Hasta cualquier momento.